Estados Unidos rescató un punto en un partido que parecía destinado a perder contra Eslovenia aquí en el estadio Ellis Park de Johannesburgo en otro de los encuentros de esta Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 este viernes por supuesto que la gran noticia ha sido la derrota de Alemary un equipo que empezó muy bien contra Australia que ahora tropieza ante Serbia y que deja bastantes abiertas las opciones para todos los equipos de su grupo pero aquí en Johannesburgo el equipo estadounidense empezó muy mal perdida 2-0 en la primera mitad y guiado por un Landon Donovan simplemente fantástico logró casi casi la remontada lo único que no pudo superar Estados Unidos fue un extraño pitazo del árbitro cuando anotó su tercer gol justo en la recta final del compromiso y bueno Estados Unidos se tiene que conformar con un 2-2 que perfectamente pudo haber sido un 3-2 a su favor en todo caso Estados Unidos sigue dependiendo de sí mismo para lograr su boleto a la siguiente fase este es un reporte desde Lely Spark en Johannesburgo de Gustavo Jiménez para Nación.com